Ya me bañé, pero no entiendo aire. ¿Le cierro? No, en la mañana. Ajá. Me estaba bañando. Este me medí, se me cambió el dolor. Ajá. Pero me duele. O sea, todo está bien. Traigo morado. Traigo morado. Entonces, ¿qué hay que conseguir tía arnica para que tomes? Ay, no trajo la, no la trajo de. No, la arnica. Es que no encontré en donde está una de las Tlacali 26 de hierbas. No, Tamaulipas, perdón. No, pues dijo que yo iba a tener bengue. Ajá, el bengue. El bengue, no, no lo trajo. Es como se entró y te miró bien dormida y te moví como dos, tres veces y no te movías. Le dije que se acaba de dormir, le dije que se tomó una sábila y no. Bueno, también una de las dos meses. Sí. Me acordé que ahí traigo una dormida. Es que tienes que descansar, ya, Moni. Es que, fíjate, el piso te hizo daño. La frialde en los huesos. Todo te hizo daño y ahorita está resultando ya todo eso. Yo puse el golpe que me vino. En el cuello. Ajá. Y se te ve como hincho el cuello, Moni, de aquí. ¿Es que todo me duele? Sí. Y se me acabó la fase y pues más... Más te dio el dolor. Se me pierdo el dolor, pues más se me puede levantar. Pero tienes que cuidarte, Moni. Tienes que cuidarte lo más que pasa. Te vamos a cuidar porque... Está difícil. ¿Cuál es ahora? Ahora es sábado. Y los vestidos están bien bonitos los que te trajo. ¿Y a su mamá también? No, nomás su hermana. ¿Tía que mal? No sé. Eso sí no sé, Moni. ¿Para qué te voy a echar mentiras? No voy a hablar lo que no tengo que hablar porque no sé la verdad. ¿Mera fase? Sí. Sí, llegaron aquí. Le dije, está dormida. Ya tiene rato que se quedó dormida. Le digo, este... También dijo, no la despiertes. Déjala mejor que descanse. Que tome las pastillas para dolor. Pero también las pastillas para dolor no te puedes excibir tanto a tomarlas porque también al rato gastritis. Empezaba acostada en la cama y luego ya me vine aquí y puse una película. Sí. Pero no podía levantarme. ¿Ya el dolor bien fuerte? Ah, como las pastillas. Como las pastillas de piel. Sí. Y luego me sumaría con el diente y luego la garganta. Y no podía levantarme. Ya dije, voy a comprar una resistencia.